inmediatamente vamos a introducir nuestro tubo de ensayo con mucho cuidado epale mi gente como están nos vemos en otro capítulo de mil millones canal en esta ocasión vamos a mostrarles cómo vamos a pasar esta pequeña colonia de camponotus a la colonia del canal aquí las podemos ver están bien bien bonitas están ya adaptadas al hormiguero que habíamos hecho en un vídeo anterior aquí les puse un poquito de agua miel y bueno les cuento la cuestión con esta pequeña colonia fue que me contactaron porque dieron el vídeo y se dieron cuenta que la colonia era capaz de aceptar otra camponotus del mismo especie entonces alguien me contactó y me echó el cuento de qué de que tenía un hormiguero de arena entonces lamentablemente tuvo un derrumbe y él no no se dio cuenta entonces la arena le cayó encima a la reina por mucho tiempo duró enterrada hasta que bueno la reina murió y quedaron estas pequeñas obreras ya yo las cambió el tubo de ensayo mío y bueno si hubo varias pérdidas el periodo varias varias obreras varios soldados y bueno estos fueron los que quedaron los que pueden salvar y vamos a ver cómo como el proceso de aceptación de esta de estas hormigas en nuestra colonia de camponotus entonces ojalá todo salga bien y bueno para que puedan tener una nueva vida como una nueva reina aquí está nuestra campeona nuestra hermosa reina entonces vamos a acercarnos un poco más para que vean de cerca como como el el proceso de aceptación bueno amigos ya tenemos todo preparado para hacer la mudanza recuerden siempre echarle antifugas alrededor de la caja de forrajeo yo en este caso utilizo aceite mineral eso le va muy bien le puse también el tubo donde va a ser la conexión con el tubo ensayo donde están nuestras nuestras nuevas invitadas vamos a con cuidado a quitar el algodón que se volvieron un poco locas ya va voy a quitar un poquito el algodón inmediatamente vamos a introducir nuestro tubo de ensayo con mucho cuidado y podemos ver que ya se había metido uno listo ya entró la primera si ven que ya entró la primera vamos a ponerlo un poquito más enfocado ahí ahí está bien bueno vamos a ver cómo es la reacción de nuestras hormigas voy a poner esto por acá para que se sostenga perfecto perfecto ahora vamos a esperar a ver cómo reaccionan vamos a esperar a ver cómo reaccionan nuestra colonia con la nueva con los nuevos integrantes vamos a ver si no hay problema vamos a ver si no hay pelea así que los dejo en cámara rápida para que vean la reacción de nuestras queridas hormigas con la nueva con la nueva colonia que lamentablemente perdió su reina vamos a ver si se aceptan estas hormigas recuerden siempre taparlas para que se sientan a gusto y no le moleste la luz ya os not y y not ah pero aquí podemos ver el progreso de nuestra colonia que ahora es más grande lo bueno fue que salvamos una colonia porque les recuerdo que se le murió la reina les cayó tierra del hormiguero de arena entonces no pudieron salvarla pero bueno ya podemos ver que han aceptado la nueva colonia del canal y eso es muy muy buena señal allá todavía faltan algunas hormigas por mudarse y bueno los dejaré aquí para que vean un rato el progreso de esta hermosa colonia ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí está. Una hermosa Campo Notus que lamentablemente falleció. Incluso por aquí tenemos una que tiene el gaste un poco aplastado, si lo ven. Ahí está, un poquito aplastado. Debe ser que cuando hubo el derrumbe también le cayó encima, pero ella pudo sobrevivir. Y bueno, aquí está nuestra colonia de Campo Notus. Agrandada, con nuevas integrantes. Bueno mi gente, esto fue todo hasta hoy. Dejen sus comentarios, no olvides suscribirte. Que te lo agradecería mucho. Poco a poco el canal está creciendo y eso me anima a hacer más videos. Gracias por todo y nos veremos en un próximo capítulo. Hasta luego. Con mucho cuidado vamos a unirla. Madre mía. Las maté. What the fuck? What the fuck? What the fuck?